Era las 6.30 de esta mañana cuando cuatro personas se acercaron a esta cabina del peaje lateral El Tabaco en la ruta 5 Sur. En el lugar solo había una cajera, de inmediato la mujer siguió el protocolo de seguridad. Quienes cruzaron la carretera desde el costado de la pista poniente hacia el oriente, por lo cual ella conforme al protocolo de seguridad que mantienen en dicho lugar, procede a activar la alarma, dando aviso de la situación y por su medida de seguridad se encierra en el baño de la caseta cerrando las ventanas. La misma trabajadora advirtió que los hombres portaban un arma de fuego. La habrían intimidado para que no interviniera. Luego ingresaron para sustraer la recaudación de la noche. Proceden a quebrar el vidrio, que es por donde atienden las cajeras de los peajes. Ingresan a un menor al interior, revisa y sustrae las recaudaciones que tenían, que hasta el momento la información que se maneja es que son aproximadamente 75.000 pesos. Sale por el mismo lugar el menor y finalmente huyen con el resto de los tres participantes en dirección al sur en un vehículo del cual hasta el momento se desconocen antecedentes. En el peaje existen cámaras de seguridad. Las imágenes ya están siendo analizadas por carabineros. Hay diligencia, se está trabajando, existen los registros de las grabaciones, también obviamente la misma versión de la afectada, por lo tanto será el Ministerio Público el encargado, ¿cierto?, de realizar las diligencias que estime pertinentes, como ya lo señalé, para lograr la detención de los autores del ilícito. Por ahora nada se sabe de los autores del violento asalto, mientras que la empresa ya inició las reparaciones tras los daños en la caseta de peaje.